Y sin rumbo ¡Ay no! Y la bomba número uno se llama Amor se afianza del otro lado de la cordillera ¡Qué titulado! No, yo no miento, yo exagero Trato de no decirme esas cosas ¡Quiero contarles algo! ¡Quiero contarles algo! Me amigué con Susana Rocasalvo ayer nos besamos ¡Ay que alegre! ¡Se baila! ¡Se baila, se baila, se baila! ¡Se baila, se baila! ¡Vamos, se baila! ¡Tres, tres, tres! ¡Se baila, se baila, se baila! ¡Arrancamos con una bomba express! ¡Bomba, voluntad de entrada! ¡Sí! ¡Se baila! ¡Para todo, contá! ¡Se amigaron con Rocasalvo! ¡Los aros de Rocasalvo se amigaron! ¡Se amigaron! ¡Sí! ¡Vale, vale! ¡Baila, bomba! ¡Es una bomba! ¡Venos! ¡Qué sazó! ¡Qué amigo! ¡Qué sazó! ¡Pero que cuentes! Porque estaba en el final del desfile y veo a alguien así muy mona con un tapado rosado y un señor entonces yo la miro y ella me hace ¡Uuuuuh! Y yo le digo ¡Venín, Susana! ¡No es una nena! Le digo ¡Disculpame! ¡Vos te enojas! ¡Es que no! ¡Esto es muy feo! ¡Me ofendiste! ¡Perdoname! ¡No lo hago nunca más! ¡Le dijimos rejetea! ¡Te casaste! ¡Estoy tan feliz! ¡Nos besamos! ¡Oh! 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 ¡No es una idea de Leo Montero! ¡Sí! ¿Cómo no me lo dijiste antes para ir a una bomba? ¡No! ¡Me acordé ahí! ¡No! ¡No te sufrimos! ¡No! 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 Son tus hijos! ¡Me dijo todo mal! ¡Todo mal! Voy a decir una cosa. Si me siguen molestando voy a empezar a morder gente como Suárez. ¡Voy a empezar a ir a morder gente! Al fin que se sienta vilipendiada por las bombas será… ¡Ah! ¡Morrida! ¡Ah! Porque me acuerdo ya la habías visto de lejos en el Colón cuando hicimos los Martín Ferro por Telefe. ¿Por? Yo todavía no había... No. No. No habíamos hecho líos todavía. Ahí no se había… No. ¿Sí? Pero se evitaron. No me acuerdo. No me acuerdo. ¡Gracias!